Faustino Manuel Gascon Pérez María Rita Largo Gil Francisco Javier Monclus Fraga María Divina Murillo López de Silanes Jesús Julián Pérez Torrente Blanca Ross La Tienda Ricardo Sainz Sanitier Ignacio Vázquez Horta María Laya Alegrez Badiola Ramón Padorrey Miguel María Jesús Blesa Moreno María Victoria Bordonaba Juste Manuel Bueno Lozano Jorge Delgado Gracia Carmen Díez Medina Luis Miguel Ferrer Mayallo Ignacio Gascon Sabaté Blanca Isabel Hernández Ortega Carlos Labarta Aizcún Alejandro Legaz Arrece Juan Pablo Martínez Cortés Marta María Martínez Cúlvez Yolanda Martínez Martínez José Manuel Nicolau Ibarra José Manuel Nicolau Ibarra María Isabel Pinilla Lozano José Antonio Ibarra José Antonio Yagüel Fadra Jonas Gracias. A continuación, voy a leer el extracto del acta de la reunión del jurado de las candidaturas al quinto premio a la innovación docente universitaria, convocado por el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno. Primer premio. El título del proyecto es Implantación de Procedimientos Activos y Cooperativos de Enseñanza, Aprendizaje y Desarrollo de Recursos Docentes en Cursos Técnicos de Electromagnetismo. El primer firmante del proyecto es el profesor Jesús Letosa Fleta y coordina un equipo desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica de cinco investigadores más. El segundo premio se titula Proyecto de Coordinación de la Asignatura del Practicum para la Titulación de Maestros Especialistas en Educación Física. El primer firmante es el profesor don José Antonio Julián Clemente, desde el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, al frente de un equipo de cinco profesores más. El tercer premio se titula La enseñanza de la medicina y del teatro de la mano. La primera firmante del proyecto es la profesora Rosa Magallón Botalla, del Departamento de Medicina y Psiquiatría y Dermatología, al frente de un equipo de siete profesores más. Y una mención honorífica, cuyo título es Enseñanza presencial y virtual de la Diplomatura de Empresariales de Zaragoza, Experiencias en Innovación Docente y Adaptación Curricular. La primera firmante es doña Nieves García Casarejos, al frente de un equipo de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza, firmado el 29 de julio de 2010 en Zaragoza. En representación de los premiados, pueden acercarse al estrado los profesores coordinadores de los respectivos grupos de innovación docente. Mención honorífica, profesora doña Nieves García Casarejos. Tercer premio, profesora doña Rosa Magallón Botalla. Segundo premio, profesor don José Antonio Julián Clemente. Primer premio, profesor don Jesús Letosa Fleta. Gracias. Gracias. Enhorabuena a todos los premiados. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, señor alcalde, señor arzobispo, queridos patronos de nuestra universidad, siempre bienvenidos a esta que es su casa. Querida consejera, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, judiciales que nos acompañáis en este acto. Señor rector, señor director de la Universidad de San Jorge y señores vicerectores de las universidades hermanas de La Rioja, Pública de Navarra y Lleida. Señor general director de la Academia General Militar, autoridades académicas, pecanos, vicerectores, defensor de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, personal de administración y servicio, señoras, señores, amigos todos. Mi primer recuerdo para José Antonio Labordeta, uno más que tendremos ocasión más adelante de poder volver a recordar con todo el cariño y aprecio que le tiene esta universidad. Mi felicitación, profesor Doblaré, ingeniería biológica o ingeniería biomédica, biología para la ingeniería o ingeniería para la biología o la medicina. Un tema, como ha dicho, del mayor interés para el nuevo conocimiento, para esta materia frontera en la ciencia y para la sociedad que puede beneficiarse de ella. Yo quisiera decir que el profesor Doblaré, para aquellos que no lo saben, es director de un CIBER, un CIBER es un centro de investigación biomédica de red, es un instituto de investigación nacional, pero que funciona en sistema en red. Es director del CIBER es director del CIBER, de bioingeniería y nanomedicina. Tengo que decir que es la única dirección de un CIBER que está aquí en la Universidad de Zaragoza, en Aragón. Y tengo que decir también que la mayoría de los CIBER están dirigidos desde Madrid o Barcelona. Enhorabuena de nuevo, profesor Doblaré, por su intervención. Enhorabuena a los que han obtenido este premio de innovación docente. Tengo que decir que el Consejo Social, ayudado por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, ha tenido esta visión, ya desde hace años, de promocionar la innovación docente, o mejor dicho, de promocionar la calidad de mucha innovación docente que se hace en nuestra Universidad. Muchas gracias por esta iniciativa, presidente. Muchas gracias también a todos los que hacéis esta labor en la Universidad y muy particularmente a los premiados sois que representáis a todos ellos. La Universidad de Zaragoza se encuentra, como luego indicaré, en un proceso de rejuvenecimiento de su plantilla. Y parte de este rejuvenecimiento implica la mejora, la promoción de la situación académica de los profesores que en ella se encuentra. El reciente sistema de acreditación ha permitido que profesores titulares, con una enorme experiencia docente e investigadora, puedan acceder a cátedras universitarias. O lo mismo sucede con profesores, con tratados doctores, que han pasado a la situación de profesores titulares. Estamos orgullosos de esta política que significa el reconocimiento del trabajo de los profesores de nuestra Universidad. Algunos de ellos no lo son, son profesores titulares o catedráticos nuevos, procedentes o integrados en nuevas titulaciones de nuestra Universidad. Muchas gracias por incorporaros en nuestra Universidad para poder ampliar y mejorar nuestro conocimiento. Señor presidente, señoras y señores, apenas hemos finalizado el curso pasado, un curso complicado, con dificultades en la gestión muy importantes, dificultades conocidas debidas a una situación económica que afecta a todo el Estado, que afecta a todas las instituciones, producidas por una crisis económica sin precedentes desde el último conflicto mundial del pasado siglo. Nuestra Universidad, como todo el sistema universitario español, se ha visto afectado por esta situación. El momento era malo para vivir una situación económica de esta naturaleza, puesto que la Universidad Española, retrasada respecto a las mayorías de los países europeos, se encontraba en pleno proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior. En el caso de la Universidad de Zaragoza, este hecho se veía acompañado por la implantación de seis nuevas titulaciones, implantación, crecimiento curso a curso de las mismas, dos en cada una de nuestras ciudades más importantes que albergan campos. El curso próximo se avecina también con importantes dificultades de gestión, pero tengo que decir que lo afrontamos con una gran ilusión. Vemos en el próximo curso un futuro incierto, pero un futuro lleno de posibilidades que nos produce un estímulo que nos anima y nos provoca que demos responder a este nuevo curso con ilusión. El señor presidente del Gobierno de Aragón parece haber decidido que este pueda ser su último acto académico de apertura. Por ello, creo que es una buena oportunidad para hacer unas reflexiones sobre lo que ha supuesto estos últimos años para la Universidad de Zaragoza, concretándolo en el año 1996, en el que se produce la transferencia de competencias universitarias. Tengo que decir que, sin lugar a duda, estos años han sido los mejores para nuestra Universidad, que ha experimentado el mayor crecimiento cuantitativo y cualitativo de su historia. Muchas gracias, señor presidente, al que se le debe la mayor parte de este periodo. Muchas gracias también a su antecesor que inició, su antecesor como presidente, que produjo las competencias y con el que se inició este camino histórico. Pero voy a aprovechar esta ocasión para hacer una mirada al pasado más reciente y también una mirada al futuro. En el pasado más reciente, yo quisiera destacar algunos hechos. En los dos últimos años se ha venido produciendo una inversión en la tendencia que venía marcando esta Universidad de Zaragoza en la última década. Y es que empieza a producirse un incremento en la entrada de estudiantes a nuestra Universidad. Quizás este hecho sea producido por la situación económica, pero desde luego queda evidente que la atracción de la Universidad de Zaragoza y la aparición de los grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, ahora, con todas las titulaciones adaptadas, como se ha dicho en nuestra memoria, ha continuado y el número de nuestros estudiantes ha aumentado en estos dos últimos años, aproximándonos en el actual a la cifra, en su conjunto, de 36.000 estudiantes. Yo quiero decir también que, sin embargo, también hemos cambiado otra tendencia, y es que con la adaptación a Bolonia hemos disminuido la oferta de nuestras titulaciones, que no había parado de crecer desde que se había producido la transición democrática. Esta disminución de oferta de titulaciones no supone en absoluto una disminución en la oferta de conocimiento, sino una racionalización y más eficiente organización de las mismas. También tengo que decir que durante este último curso hemos puesto en marcha medidas de rejuvenecimiento de nuestro profesorado, claramente insuficientes, pero hemos empezado una política, una política que también significa, no puedo negarlo, que en este último curso hemos tenido un ajuste en nuestra plantilla, ajuste en nuestra plantilla producido por la situación histórica, económica que vivimos, pero que pueden todos imaginar la dificultad de gestión, cuando esto se produce junto con la adaptación al espacio europeo de educación superior y el crecimiento, como decía antes, de seis nuevas titulaciones. Pero yo también quiero señalar una faceta importante de este pasado reciente a medio plazo que comento, y es que la Universidad de Zaragoza, como el señor presidente conoce bien, ha experimentado un crecimiento cuantitativo y cualitativo en su investigación, desarrollo científico e innovación sin precedentes. Esto ha sido debido, evidentemente, a la importante colaboración del Gobierno de Aragón en esta materia, también del Gobierno Nacional, pero tengo que decir que, sobre todo, quiero ahora reconocer el esfuerzo de nuestro profesorado, un profesorado que se ha dedicado al fomento de esta actividad investigadora y desarrollo científico con un gran esfuerzo para compatibilizar las necesidades de tareas docentes crecientes en su exigencia y en cantidad con las tareas investigadoras. Estamos en estos momentos alumbrando, sin lugar a duda, a la aparición de resultados muy relevantes en nuestra investigación. Y quisiera ahora, con el permiso del señor presidente, mirar al futuro. Con aciertos y con desaciertos, con fortalezas y debilidades, con ajustes, no de una forma perfecta, pero puedo afirmar que la Universidad de Zaragoza en estos últimos años ha venido mejorando su calidad de una forma continua en lo que es su docencia y su investigación. Pero quiero decir, también, sin rigor, que aún nos queda una tarea pendiente en la tercera misión de nuestra Universidad, que mejora y mejora adecuadamente, pero tiene no solo que mejorar, sino que tiene que experimentar un crecimiento importantísimo. Me refiero a la transferencia de resultados de investigación y cómo esta transferencia de resultados de investigación tiene que ser un motor decisivo para la innovación tecnológica en nuestro territorio. Aragón es una comunidad autónoma, el mejor, el presidente lo conoce mucho mejor que yo, con una economía diversificada, con una fortaleza productiva importante, social y económicamente desarrollada, con recursos naturales bien conocidos, como es su posición geoestratégica, o ser, estar localizada en un eje hídrico muy importante en el país, o tener recursos de naturaleza importantes hoy para la sociedad moderna. Pero la sociedad aragonesa necesita en su sistema productivo, en su sistema empresarial, importante y brillante, por cierto, pero necesita la mejora de su capacidad innovadora. Una capacidad innovadora para una internacionalización que le haga más productiva y más competitiva. innovadora para una innovadora para una innovadora para la internacionalización, con evidentes ejemplos relevantes en que esto ya sucede, pero que necesita en su conjunto, como necesita toda España, esta innovación para la internacionalización. Yo quiero señalar que innovación e internacionalización son, en este caso, también tareas que preocupan a la Universidad de Zaragoza en su futuro inmediato de una forma prioritaria. Coinciden, por tanto, los objetivos de nuestra universidad con los objetivos que, entiendo, debe tener la sociedad aragonesa. Para conseguir estas tareas de innovación para la internacionalización, yo creo que la Universidad de Zaragoza debe tener una actividad, una motivación y un cambio importante en su manera de ver la innovación en todos sus estamentos, desde la dirección hasta el profesorado, hasta sus estudiantes, hasta el personal técnico. Tiene que constituir una tarea fundamental para nuestra universidad. Y a los agentes sociales y a la empresa, también le pido un mejor conocimiento de nuestra universidad, que muchos de ellos ya la tienen, y a la adquisición de profesionales que la conozcan, profesionales para la investigación y la innovación, que puedan hacer de magníficos puentes entre empresa y universidad. Para esta tarea, yo quisiera indicar, señor presidente, que la Universidad de Zaragoza se encuentra implicada en un proyecto ilusionante. Me refiero al proyecto de constituir un nuevo espacio universitario, un nuevo espacio de conocimiento, un nuevo espacio para la innovación, entre cuatro universidades que se encuentran en el Valle Medio del Ebro, constituyendo lo que se llama el Campus Iberus. Este Campus Iberus ha sido seleccionado ya en la primera fase de la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional. Afrontamos... Gracias.